Me parece bien que la Junta Departamental salga de la capital y que venga a escuchar y a sentir las realidades distintas que tienen las distintas localidades del departamento. ¿Cuál es la realidad de Río Branco? ¿Cómo está Río Branco? Por un lado, aparentemente crece comercialmente, pero también se pueden ver algunas brechas. Río Branco crece desordenadamente, y ese es un problema, me parece un poco de la idiosincrasia río branquense, y que es muy difícil de reencauzar. Se han hecho esfuerzos de los distintos y sucesivos gobiernos locales con enfoques que nosotros no compartimos, nosotros creemos que acá hay que reenfocar, acá hay que reenfocar, hay que tener una administración más profesional, una administración más austera y más cercana de la gente, o sea, dejar la politiquería. Yo creo que es necesario, no podemos perder la oportunidad, perder este tren, que es el avance que ha tenido Río Branco en los últimos años, porque si dejamos que esto siga creciendo en la forma desordenada que está haciendo, el día que esto falle o el día que algo ocurra, la bonanza habrá pasado desapercibida. No podemos estar solamente preocupándonos por 250 puestos de trabajo, como dijo hoy un edil ahora en la sesión, tenemos que preocuparnos para que no solamente esos 250 puestos de trabajo se salven, sino que se puedan duplicar, se puedan quintuplicar, y para eso es necesario darle más seriedad a la administración. O sea, de sus palabras se desprenden que este gobierno de Robert Tony Pereira no está siendo muy cercano con la gente. Yo no hablo, no personalizo, yo digo que la forma en que se gobierna la Junta, o sea, hoy la alcaldía que se gobernó anteriormente la Junta, es una forma muy politiquera, es una forma que está preocupada más por el sector, más por el grupo, más por determinados intereses y no por los intereses generales de la ciudadanía. ¿Su agrupación está apoyando la candidatura de Luis Lagallepau? Nosotros somos la lista 404, nos lanzamos hace 5 años a la arena política acá en Cerro Largo, por amistad con Luis, que nos conocíamos desde nuestra época allá en Canelone, y nuestro compromiso mayor es justamente ese, seguir apoyando a Luis con la 404 y lograr que él sea nuestro precandidato a la presidencia de la República. ¿A nivel departamental se están haciendo acuerdos con otras agrupaciones? A nivel departamental tuvimos la suerte, digamos así, o la alegría de recibir en nuestra agrupación, de sellar un acuerdo con el señor Alejandro Bermúdez y su lista 313, es un acuerdo que pretende darle a nuestra agrupación 404 un alcance departamental, nosotros nuestra estructura es simplemente de río branquense, pero con este acuerdo vamos a lograr que nuestra lista pueda votar en todo el departamento, y nosotros a su vez nos incorporamos a su lista departamental 313 para que la 313 acá en Río Branco también tenga una presidencia importante.